Bueno, hoy os voy a enseñar un vídeo que grabé hace unas cuantas semanas que lo tenía por ahí en la galería porque yo voy grabando vídeos, ¿sabes? Por ejemplo, en un fin de semana grabo tres o por ahí y los voy subiendo, bueno, pues cuando me parezca, uno cada fin de semana. Como sabéis, el anterior fin de semana no pude subir vídeo porque estuve muy liado porque tengo bastantes exámenes y también porque, bueno, el anterior fin de semana más, hace dos fines de semana había subido dos vídeos, así que tampoco no... Un vídeo de esos pues ya sé como para el anterior fin de semana también. Bueno, como veréis, estoy en Santiago, que ya enseñé esta habitación en varios vídeos y, bueno, a ver el montaje que... El vídeo de hoy va a ser del montaje del sargo y a ver si os gusta. Bueno, yo me despido y dentro vídeo. ¡Adiós! Aquí estamos en el nuevo vídeo del canal de Galipesca. Hoy os voy a decir cómo hacer un montaje para el sargo. El material que necesitaremos será una caña larga, la mía es de ocho metros y es una Replicant 700, la marca Yashiro. Esta caña es muy buena porque, a ver, no es excesivamente cara. Creo que cuesta 150 euros, 170, pero yo la cogí pues de rebajas porque no te puedes gastar tanto dinero en una caña. Porque una caña pues no deja de ser una caña, ¿sabes? Que la pesques es algo para que te diviertas, ¿no? Para que te deje muchísima pasta. Entonces, yo la cogí con un buen precio y funciona muy bien, la verdad es que funciona muy bien. Y el carrete, este carrete ya no me acuerdo cuánto costaba y es un Crossfire 4000, que también funciona muy bien, funciona muy bien. Estoy muy contento con este carrete. Vale. El hilo que utilizo creo que es un 0,30, ¿puede ser? Sí, es un 0,30. Vale. Para los sargos en Galicia, vale, porque, no sé, hay gente que los utiliza pues 0,20 y eso, pero no, 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 no. Porque los sargos es que te lo parten y nada. Y aún encima, en Galicia hay muchísimo mar y, ¿sabes? Hay mucha espuma y no te lo ven. Tranquilo que no lo ven. Porque hay gente que le pone un 0,20 y eso, pero yo no, no. Que no me gusta arriesgarme. Porque si te lo parten, ¿sabes? Te quedas con una cara de tonto que no puedes con ella. Vale. Necesitaremos una boya, tipo esta, plomada. Yo la suelo utilizar. Dos plomos de bola de 2,5 gramos cada uno. ¿Veis? Y un anzuelo del 1,0. Un anzuelo del 1,0. O un triple del 6. Los triples se utilizan, bueno, cuando le pones en vez de cebo masilla, hecha de jurel, de harina, de agua. Bueno. Si veis el canal del señor Jonat, que es un amigo de Shark TV, pues él ya enseña cómo se hace muchísimos tipos de masilla. Hace masilla con mandarina, bueno, bueno, bueno. Y está su canal y ya lo veréis. Y... Pero yo lo suelo pescar más con cebo, con gamba, con sardina o con cualquier cosa. Vale. Entonces, para esto lo primero que necesitaremos será... Cogemos la boya, cogemos el hilo y se lo metemos por dentro. A ver, espera. Vale. Una vez que lo tenemos metido, lo ponemos por ahí. Este montaje es muy simple. No sé, durará poco porque es muy simple. Vale. Ahora el nudo que yo le hago al anzuelo es... Coge el hilo, lo meto por el ojal. Vale. Espero que me esté más cómodo. Voy a soltar un poco más de ahí. Ahí. Vale. Ahora, bueno, es el nudo que hago con las grapas y con... Y con todo, vale. Lo... bueno, lo meto una vez... Lo vuelvo... Lo vuelvo... A meter... Y ahora doy tres vueltas. Vale. Entonces, ya tenemos aquí sujeto el anzuelo. Con cuidado de no pincharse. Lo chupamos. Vale. Quitamos el sobrante. No tiréis los hilos por ahí. Vale. Vale. Y ahora pondremos los dos plomines de bola. A 30, 40 centímetros del anzuelo. ¿Vale? Yo los pongo con la boca. Y los dos juntos, por ahí. Bueno. Y el montaje hecho. Vale. Los cebos que yo más suelo utilizar... Bueno. No, el montaje hecho aún no. Para que no se me descorra la... Ya. Le pongo esto. Bueno. Luego tú le tendrías que poner la altura... Que consideres... Mira. El palo este se abre. Para que no se corra. Entonces, ahora hacemos así. Y sujetamos el anzuelo en algún sitio... Vale. Lo voy a sujetar aquí. Lo sujeto aquí. Y recomo un poco más. Un poquito más. Vale. Creo que ahora... Bueno, pues ya está hecho todo el montaje. Ya lo enseñé. Y bueno, ahora tenéis... Ahora tenéis que poner la profundidad que queráis. No sé. Para el sargo yo le suelo... Bueno, ¿sabes? Es que dependiendo del fondo. Si el fondo tiene 4 metros, tú ponle 3. O 3 y medio. Si el fondo tiene 5 metros, tú ponle 4 o 4 y medio. Si tiene 2, pues 1 y medio. ¿Sabes? Pero porque los sargos, aunque se pesquen con boya, suelen estar, pues, más por el fondo. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hola de nuevo. Aquí vuelvo a estar yo. Como dijo mi yo pasado. Si... Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle un fuertísimo like. Suscribiros y activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Y... Ahora sí que sí. Adiós. ¡Suscríbete al canal!